muy buenas qué tal está bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver hoy vamos a ver cómo conseguir el platino de xavi antes que nada muchas gracias a los desarrolladores por facilitarme un código y bueno es relativamente difícil pero a la vez fácil vale creo que son aproximadamente podría ser una hora y algo de juego voy a explicar tenéis que ir a diferentes básicamente tenéis que pasaros el juego vale hay que pasarse al juego pero más allá de pasarse el juego vais a tener que vais a tener que morir 10 veces morir 20 veces usar el trampolín que lo vais a tener que utilizar si o si morir 40 veces y aquí lo que más me preocupa coleccionar x número de diamante que yo intentaría coger los diamantes en los niveles más tempranos vale 60 diamantes 100 diamantes y acabar el juego vale estos serían todos en principio efectivamente acaba el juego vale 100 diamantes porque vamos a jugar es un juego plataformero vale es plataformero voy a bajar un poquito la música que me está regando el ir el beat es un juego plataformero entonces vamos a jugar normal la la dificultad no importa yo lo jugaría normal vale empezamos ya tenemos el primer trofeo que simplemente movernos vamos a ir pasando y ir pasando niveles vale pero conforme vaya la cosa evolucionando se va a poner más difícil porque además el jueguecito no es fácil o lo digo ya aquí tenéis eso ahí está vale simplemente vamos a tener que ir avanzando a lo largo de veis es muy preciso es súper preciso vale ya por fin me han desbloqueado el doble salto es que antes no lo tenía desbloqueado ahí está es cuestión de ir avanzando vale me he caído crack vamos a ver si soy capaz de aquí está a ver si lo que os quiero enseñar ahí tenemos ya descubierto los corpiones lo que os quiero enseñar es aquí tenemos ya el primer diamante vale pues ir cogiendo los primeros diamantes vale no pasaronlo ya que luego si va a ser más difícil allí tenemos otro diamante vale yo yo cogería primero los diamantes pero podemos probar una cosa si morimos ahora estarán los diamantes o no vale ya están los diamantes cogidos así que bastante asequible ya tenemos dos diamantes y el jueguecillo básicamente hoy básicamente es lataformero que con la evolución del juego con la conforme vayamos avanzando se irá haciendo una dificultad mayor por ahora bastante asequible vale vamos a vamos a avanzar un pelito más pero ya os digo ahora el platino básicamente es terminar me caigo el partido no básicamente es terminar el juego coger 100 gemas que yo me voy a caer otra vez tío soy gilipollas o qué coger básicamente la 100 gemas es que es súper sensible y ahora vamos a tener ahí otro logro yo cogería ahí está ya da igual que me caiga yo cogería las primeras gemas básicamente aquí tenemos el primer diamante básicamente porque una vez que tengamos una vez que vayamos avanzando el tema de coger las gemas se va a hacer mucho más complicado aquí por ejemplo creo que tenemos un checkpoint pero no voy a llegar obvio así que yo iría cogiendo yo irá cogiendo las gemas aquí tenemos ya un checkpoint no pasaría nada yo voy a ir cogiendo lo ideal es que vaya cogiendo las gemas en base a en base a los niveles más bajos vale entonces luego no vais a tener ningún tipo de problema aquí estaría a ver si terminamos el desierto no mucha mucha tela por vale cada uno tiene una a esta cada salto tiene una fuerza diferente ahí está pues nada gente básicamente esto es xiaomi un juego que simplemente es pasarlo y listo me caigo por giruro así que vamos a dejarlo por aquí quiero terminar aquí delante de vosotros este nivel porque me da la gana no me muero me muero queriendo claro porque quiero quiero coger esa fucking gema aunque me muera ahora pero como se queda guardado no me preocupa ahí estaría puedo subir para arriba vale go its go wang Tengo infinita vida. Vale, gracias. Oh, my goodness. Buah, aquí ya es más difícil. Así que vamos a dejarlo por aquí, que no quiero tampoco... Que no quiero tampoco daros la chapa, porque realmente no hay mucho más que enseñaros aquí. ¿Veis? Como el tema de las muertes no vais a tener problemas, porque vais a morir más de 20 veces, probablemente. Vais a morir más de 20 veces, probablemente, y más si vais con prisa, como ahora yo estoy intentando enseñaros esto rápido. Holy shit. Ah, menos mal. Y voy a intentar esto rápido. Vale, ya tengo aquí el checkpoint. Ahí estaría. Si lo hacemos con prisa, probablemente, probablemente la liemos. Así que lo único que tenemos es no tener prisa, ¿vale? Para conseguir el platino, porque si no, la vais a liar y no lo vais a conseguir. O sí lo vais a conseguir, pero vais a tardar muchísimo más. Muchísimo tiempo. Aquí ya tenemos 20 diamantes y todavía no hemos llegado a la siguiente región. Así que ya os digo, no preocuparos, porque vais a conseguir tranquilamente. Vale, me caigo, tío. What the hell? What the hell? Aquí vamos a morir bastantes veces. Habría... Hay una habilidad... Hay una habilidad... What the fuck? Poder. Me cago en mi vida. Ahí está. Ahí está. All right. Vale. No me digas. Vale, ahora sí. Por lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. La guía es simplemente llegar hasta el final, conseguir los diamantes y vais a tener un platino bastante asequible. Probablemente creo de una a dos horas o quizá un poquito más, dependiendo de vuestra habilidad. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Si os ha gustado, que le deis al like, que compartáis, que os suscribáis, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal, lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.